Y si tú la ves, me dile vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que salga el dolor Y si tú la ves, me dile vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que salga el dolor Pa' que salga el dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella, se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco, me pongo nervioso de solo pensar que te coco Iba guiándome y llamaste así por poco choco, a mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el quille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles, no vayas tan tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón